F. 10 de julio de 2018, 9 y 6 los Thunder de Oklahoma City ya autorizaron al alero Carmelo Anthony a negociar con los equipos que puedan estar interesados en el, entre ellos los Rockets de Houston, después de que no se quedarán con la opción del último año y 27,9 millones de dólares. A falta de oficializar la salida de Anthony, los Thunder le dieron al veterano jugador de 34 años el permiso para que negocie su futuro y los primeros en contactar con él han sido los Rockets, quienes hoy perdieron a otro jugador importante del banquillo como el alero Luke M.B.A.H. Amoste, que volvió con los Ángeles Clippers. El camerunés M.B.A.H. Amoste jugó la temporada 2017-18 con los Rockets después de haber disputado 137 partidos con los Clippers desde 2015 a 2017. M.B.A.H. Amoste, de 31 años, firmó por una temporada y 4,3 millones de dólares. La salida de M.B.A.H. deja a los Rockets sin otra pieza importante en su juego defensivo después de que el veterano alero de origen hispano Trevor Ariza también firmara como agente libre una temporada y 15 millones de dólares con los Suns de Phoenix. Sin embargo, la salida de ambos jugadores ha permitido a los Rockets tener más espacio salarial de cara a conseguir el fichaje de Anthony, quien también interesa a los Heat de Miami. Mientras, el pivot suizo Clint Capella sigue sin llegar a un acuerdo con los Rockets, que le han ofrecido un contrato por cuatro temporadas y 60 millones de dólares. La oferta inicial no es la que Capella esperaba recibir y de acuerdo a varias fuentes periodísticas el jugador suizo de 24 años piensa que sus servicios podrían ser equiparables a lo que percibió el pivot neozelandés de los Zander Steven Adams, al que le dieron un contrato por cuatro temporadas y 100 millones de dólares. Otro jugador que todavía no ha definido su futuro es el escolta alero Marcus Smart, de 24 años que mantiene reuniones con varios equipos de la NBA, incluidos los Nets de Brooklyn y Kings de Sacramento. Mientras los Celtics le hicieron una primera oferta de 6,1 millones de dólares por una temporada. Por su parte, los Ángeles Lakers presentaron hoy de manera oficial a su nuevo jugador, el escolta Lance Stephenson, que será el compañero del alero estrella LeBron, King James, quien también firmó como agente libre con el equipo angelino. La llegada de ambos jugadores a los Lakers ha convertido una de las rivalidades mayores que había en la cancha, dentro de la conferencia este, en nuevos amigos. Después de todos los enfrentamientos que tuvieron Stephenson cuando jugaba con los Pacers de Indiana y marcaba a James que lo hacía con los Cavaliers de Cleveland o los Heat de Miami, ahora es visto por ambas partes como algo, realmente gracioso. ¡Ugh! Fue realmente gracioso que en realidad estoy en el mismo equipo, declaró hoy Stephenson en una conferencia telefónica. Estoy muy emocionado de ver lo que eso trae y jugar solo con él, uno de los mejores profesionales dentro de nuestro deporte, va a ser increíble. No puedo esperar para comenzar la acción. Los Lakers anunciaron oficialmente el fichaje de Stephenson, quien una vez le tocó a James el oído en un intento de hacer cualquier cosa para provocarle y forzar su expulsión. Después de luchar unos contra otros en la conferencia este durante varios años principalmente cuando Stephenson estaba con los Pacers, este explicó que el equipo de James contactó a su agente esta temporada baja sobre la idea de estar juntos en la misma franquicia, algo que aceptó. Los Lakers también hicieron oficial los fichajes del alero ucraniano Sviatoslav Mikhailiuk, seleccionado con el número 47 en el pasado sorteo universitario y del pivote a Balemaki, que la pasada temporada jugó con los Warriors de Golden State. Además de tener ya con los contratos firmados a James, el base Rajon Rondo, el escolta alero Kentavious Caldwell, y los jóvenes valores del alero Brandon Ingram, el base Lonzo Ball, el ala pivot Kyle Kuzma y el escolta a Josh Hart.